El puente de los españoles El puente sí, aunque siempre tenemos en cuenta que al lado derecho está la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los transportadores, por eso se le conoce también como el Puente de la Virgen y el río Chacha, el río Chacha es de lo más importante que hay porque doblemente varón, Cha creo que es varón y le decían Chacha y se le conoce como el río Subachoque en realidad. ¿Qué podemos observar también acá? Hacia el fondo, pues lo que es la entrada del municipio de Bogotá hacia Facatativá. Pero fijémonos en el puente con sus piedras, parece ser que estas piedras también fueron traídas de esa vereda de Oaxaca que llamaba Huaita o algo así se llama esa vereda, parece ser.